Prueba de desempeño de Antix Linux en portátil con procesador Intel Atom. Hace unos días instalé el sistema operativo Antix Linux en un portátil con Pentium 4 e hice una sencilla prueba de desempeño. Por solicitud de Distrito Tux, que desea una prueba de este sistema en un Intel Atom, presento este video. Bienvenidos. Para la prueba, cuento con un mini portátil MSI-U100 del año 2008, que tiene la siguiente configuración. Procesador Intel Atom N270 a 1.6 GHz, 2 GB de memoria RAM DDR2 y un disco duro HDD mecánico de 80 GB. Cronómetro en ceros y arrancamos con el test. Dalgrip рядом conmigo de Dul trodone como rec lakh en Ollie 50 mm. Procesador Intel Atom N230 a 1 TB de memoria RAM DDR2. Talúa whisper, debe ser más HP de 10 y Talúa와 especial la bas genome de régimen Father Datum 100g d BÉIT기에 penetreont. Gracias por ver el video. 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 Gracias.